Jubilados de nuevo, lamentablemente le siguen robando a los jubilados, le siguen dando menos de lo que le tienen que dar. Con esta modificación que hubo, ¿se acuerdan que hay una ley que le dan dos aumentos al año y que se modificó hace poco con otra escala y no con la escala de lo que es el aumento de la inflación como estaba más o menos previsto por el gobierno anterior en otra forma de calcular el porcentaje? Bueno, la cosa es que los jubilados van a tener un aumento ahora en diciembre de 7,78%, es decir, prácticamente no llegan al 8% de aumento en diciembre. Cuando, a ver, vamos a ser sinceros, la situación del 7,8% suma a lo que ya tenían anualmente un 28,5%, es decir, que prácticamente perdieron casi un 20% de lo que se calcula. Se calcula que va a estar la inflación para diciembre que va a ser de aproximadamente 47,5%. Para que el jubilado tenga una idea, se va de 7.447, la pensión universal para adultos y la jubilación se va a 9.309. Es decir, hubo un aumento del 7,78%. Y la asignación universal por hijo, ahí lo veíamos, 1.827 pesos. Eso por cada hijo. Recordemos que únicamente hasta 5 hijos, después no hay más asignación universal por hijo. A ver, si hacemos un cálculo, los jubilados hoy perdieron a diciembre el 20%. Pero en este último tramo, si se hubiera aplicado el procedimiento viejo, los jubilados hubieran tenido, aparte del 7,78%, un 9% más. Es decir, que prácticamente hubieran tenido un 16%, casi 17%, porque es 16 chirolas. Así que hubiera sido una jubilación que hubiera llegado aproximadamente a los 10.000 y algo de pesos. Eso sería lo que se están robando a los jubilados, ese 9%. El último ajuste del 2018, el haber jubilatorio mínimo, pasará a esos 9.309 pesos. La pensión, también dijimos, 7.447 mensuales. Y la asignación universal por hijo, 1.827. De acuerdo al cronograma de ley de movilidad, el próximo incremento será en marzo. Supuestamente en marzo le tienen que dar el 11,8%. Y la jubilación mínima sería a 10.400 pesos. Ahora, ¿usted se imagina que una persona pueda vivir con 9.300 pesos? Un jubilado que tiene más de medicamento que cualquier otro, porque ya empezan a consumir medicamentos. Que se le han sacado los medicamentos, prácticamente muchos de los medicamentos gratis que tenía. Que el PAMI a veces reporta algo y a veces no. Y que la mayoría hoy, es decir, la extensión de la vida se ha dado mucho más y tienen que vivir mucho más tiempo porque se ha mejorado la calidad de vida. Yo la verdad que no sé cómo hacen para vivir con 9.300 pesos. Que es lo que van a cobrar ahora en diciembre. Y volvemos como siempre en lo mismo, en la situación donde uno a veces empieza a pensar y lo piensa cuando empieza a tener 60 años, 62, 63, y tiene que empezar a pensar en la jubilación. Empieza a pensar cómo va a vivir llegado el momento porque sabe positivamente que con 9.300 pesos no puede vivir. Entonces va a tener que generar alguna situación de trabajo intermedio, mediodía, no sé, lo que sea para poder solventar y poder vivir. Sobre todo cuando, a ver, usted llega a los 65 años y llega en condiciones óptimas. Porque a veces desgraciadamente no llega en situaciones óptimas. Entonces, bueno, lamentablemente no puede trabajar. Pero si llega en situaciones óptimas, lo más probable es que diga, bueno, sigo trabajando de alguna manera, no sé, busco la solución de alguna manera para poder tener algo más para poder subsistir. Ahora, cada persona que sigue trabajando o tiene algo para subsistir, y yo conozco varias personas que se jubilaron y siguen trabajando en la misma empresa algunos, o lo toman. Entonces uno se pone a pensar qué pasa con los jóvenes, porque ese lugar teóricamente tendría que haber sido cubierto por un joven. Es decir, una persona se jubila y otra persona joven entra a ese negocio, o a ese empleo, o a ese trabajo, porque así es la situación que uno está viviendo. No, tiene que ser así. Es decir, la gente que cumple y llega a su edad tendría que tener una buena jubilación, poder retirarse para que se vaya renovando la gente y la gente joven pueda conseguir trabajo. Si esa persona, lamentablemente, no le alcanza, tiene que quedarse a trabajar, cobra la jubilación y también se queda a trabajar porque necesita trabajar. O a veces no se jubila. Es decir, tenemos casos a lo mejor de maestro o de gente que trabaja en el Ministerio de Salud, o qué sé yo, que trata de pilotearla y a lo mejor se puede jubilar a los 60 y termina jubilándose a los 65 o a los 67, cuando ya prácticamente lo echa, porque si no seguiría trabajando. Porque baja muchísimo el sueldo cuando uno termina siendo un jubilado. Entonces, eso deja a veces, aparte de generaciones, que quedan sin poder tener trabajo. Y ya después, cuando usted pasó de los 25 que se recibió a los 28, pasó a los 35 o 38 porque esa persona no consiguió, porque el otro se quedó a trabajar, y ya prácticamente es muy complicado poder conseguir trabajo porque el que va a buscar a alguien va a buscar uno de 25 justamente para tener un tiempo razonable mucho más de este trabajo de esa persona. Entonces, eso es lo que me parece que influye también, aparte de que el jubilado no puede vivir y que yo siempre digo que es una falta de respeto hacia la gente grande, que trabajó toda su vida, que aportó toda su vida, y que en definitiva no puede poder vivir tranquilamente y disfrutar los últimos años que le quedan con una jubilación, una pensión, algo digno de poder hacerlo. Pero bueno, esta es la situación, así piensan los gobiernos, así piensan los políticos, no les interesa a la gente, sigo insistiendo, les interesan los números, les interesa que baje esto, que suba lo otro, pero en realidad no se preocupan por la gente. ¡Gracias!